No, que va, ¿quién dijo? Un asesinato, si el trago se cae ya. Mientras está grabando ahí, no hay trago. Vamos arriba, dice así, vamos arriba entonces. Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está Ni el dulce harín Esternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Ya me cansaré de bendecir ¿Vas donde vamos? Vamos, no ¡No fuimos el pueblo! ¿Estamos descarbarados? Sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacío No sé qué pasa con esa guajira Que no le gusta el guate que elegó Ahora mismo la voy a dejar Me subo y yo asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Desde el día en que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A encerrar vendido en un fincón Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando un fiel Si tú no vienes, mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Apágame el aire Se me están cogelando